Como en una película de espías, un domingo por la tarde, cuando todos descansan, hay un ataque cibernético contra sistemas muy sofisticados de petróleos mexicanos y nos enteramos en esta semana de un supuesto hackeo, de un supuesto rescate, además de los problemas de comunicación gubernamental para informar exactamente de qué se trata. Cabe recordar que la cibercriminalidad es un fenómeno que va en ascenso a todo el mundo, que el control de la información, de los datos, es uno de los negocios más relevantes de las nuevas economías y que en esta cibercriminalidad este no sería el primer ataque en una lectura o en una primera lectura. Lo que encontramos ahí, o lo que podemos encontrar, es que ya hubo un ataque reciente también a bancos y que sería una criminalidad básicamente extractiva. Hay una información que es interesante de tomar en cuenta, que no se trató de un hackeo necesariamente, sino que también en todo esto, otra hipótesis que se empieza a manejar en el cibercrimen es que en realidad fue orquestado desde adentro, es decir, la criminalidad no solo está fuera de la empresa petrolera, sino que desde dentro, y esa es una línea que parece se está investigando, se instaló, digamos, un software que pudiera extraer información o que pudiera destruir archivos. El dato relevante es que tan solo dos días antes de este domingo, es decir, un viernes por la tarde, personal de la Fiscalía General de la República ha explicado a algún columnista o revelado a algún columnista, ingresó a la Subdirección de Finanzas de la Parra Estatal para requisar información. Entonces, lo que vamos a ver es que este asunto va para largo y deja ver también el problema de la falta de seguridad en instalaciones estratégicas y en sistemas cibernéticos. Gracias y hasta la próxima.